Hola amigos de Texcetera, hoy estamos con Armando, él se va a presentar aunque estoy seguro que todos lo conocen y nos va a contar un poco sobre la nueva familia G6. ¿Cómo están amigos de Texcetera? Pues mucho gusto aquí de nuevo con ustedes, el día de hoy estoy presentando desde la sexta familia, la sexta generación de la familia Moto G, definitivamente nuestra franquicia más exitosa y obviamente bueno pues que todos conocemos que es muy muy buena a nivel calidad y obviamente un relación costo-beneficio excelente. Bueno Armando, una de las preguntas que todos tienen es ¿para qué es bueno cada uno de los integrantes? Porque hay tres. Claro, definitivamente estamos adaptando o estamos entregándole un integrante para pues ajustarse a las ansiedades que la persona tenga. Estamos realmente dando una familia muy completa con muchas características que son completamente lineales o están absolutamente en todos los tres miembros. Empecemos a hablar a lo mejor de lo que es Moto G6 Play. Moto G6 Play es el miembro menor de la familia, el miembro de entrada, el cual tiene una pantalla Max Vision. Ahorita van a escucharme decir mucho Max Vision porque es precisamente un concepto que estamos introduciendo a través de toda la familia. Una pantalla Max Vision con una relación aspecto de 18-9, ¿sí? Y así poder tener realmente una calidad de imagen y video pues como pueden ver realmente sorprendente, ¿no? En una pantalla de 5.7 pulgadas con una resolución HD+. Así podemos entregar mejor resolución y no nada más alargar la pantalla y desfigurar la imagen. Entregar realmente una imagen nítida y clara. Vamos a encontrar también pues un color completamente excepcional, ¿no? que es un color que le decimos Deep Indigo. Deep Indigo lo que hace es un color oscuro, gris azul oscuro, que te da mucha, mucha idea de las capacidades que puede tener el teléfono porque es realmente único. Vamos a encontrar un lector de huella de actividad en la parte trasera, así como una cámara de 13 megapíxeles con enfoque PDAF y así poder tener imágenes muy rápidamente sin ningún tipo de problema. En la parte frontal vamos a encontrar un equipo que realmente llama la atención. Tenemos una cámara de 8 megapíxeles con un flash frontal. Y así puede tener unos muy buenos selfies. Internamente es algo sorprendente. Tenemos un procesador de 8 núcleos, Qualcomm Snapdragon 430, que te ayuda a tener un rendimiento hasta de 1.4 GHz. 32 GB para usuario y así poder tener las aplicaciones que necesites y 3 GB de RAM para poder tener el mejor multitasking posible. Ok, entonces, ¿el foco, el fuerte de este? Realmente tiene bastante porque traemos una batería de 4000 mAh que te ayuda a estar hasta 32 horas de uso sin ningún tipo de problema, ¿no? Y implementando, obviamente, pues un turbo cargado de que te da horas con solamente minutos de carga. Realmente es un teléfono que puede satisfacer bastantes necesidades a través de diseño, a través de unas muy buenas características y una cámara bastante, bastante buena. Partiendo de esto, entonces, batería es uno de los ítems más fuertes de este teléfono. Definitivo. Ahora, cuando lo comparamos con su hermano. Realmente, bueno, el hermano, el hermano medio que es el índice de la gama, por así decirlo, lo que debe de ser la gama media, ¿sí? Motorola definitivamente le implementó muchas cuestiones premium que vamos a encontrar a diferencia de lo que es el Moto G6 Play. En este caso, vamos a encontrar un USB-C, ¿ok? El cual nos va a ayudar a tener una transferencia de datos mucho más alta hacia tu computadora y así poder respaldar tus fotografías y así lo decides de una manera mucho más sencilla, ¿ok? Y además, también, pues la carga puede ser mucho más conveniente. Vamos a encontrar un lector de huella de actividad frontal, a diferencia de lo que es el Play, en el cual vamos a encontrar un lector de huella más, así, en la parte posterior. Y, en este caso, vamos a encontrar, pues la pantalla Max Vision Display, que les comentamos, de 5.7 pulgadas igual, pero en este caso Full HD+. Entonces, vamos a encontrar una capacidad de imagen, pues, para poder tener una capacidad de imagen mucho mayor a nivel respuesta de colores y a nivel respuesta de brillo, ¿no? Pero lo más importante acá es que vamos a encontrar una cámara dual, ¿no? Entonces, si realmente quieres llegar a un paso más allá de lo que puedes tener a nivel cámara en el Moto G6 Play, vas a poder tener lo que es, pues, Moto G6 Plus, Moto G6 con una cámara dual, con una apertura de 1.8, que realmente es una apertura muy buena para ámbitos de luz muy baja y, obviamente, bueno, toda la parte de posibilidades de filtros de colores. Para poder difuminar cualquiera de los planos, completamente sustituir un fondo o usar una función llamada color directo, la cual te ayuda a poder destacar un color específico de la imagen y así poner blanco y negro todo lo demás. Definitivamente algo muy, muy importante para la familia Moto G, porque al final del día estamos entregando una cámara que va más allá de lo que nosotros estábamos manejando en la gama media. Ahora, en este caso vamos a encontrar un procesador, pues, más poderoso, 450 de 1.8 GHz. Básicamente, esas son las diferencias más notables entre uno y el otro. Estamos incluyendo una batería de 3,000 mAh, pero junto con el procesador tenemos un rendimiento muy similar a lo que es el Play. O sea, está muy optimizado. Muy optimizado. Obviamente, ustedes saben que siempre trabajamos con el Android más limpio que pueden encontrar y así puede tener realmente un equipo sin aplicaciones que puedan estar cargando el procesador y así eliminando batería. Listo, y ahora hablemos del hermano mayor. Del hermano mayor, ok. Definitivamente para quien lo quiera todo y más, ¿no? Estamos hablando de un equipo que tiene las mismas ventajas que Moto G6 normal, más una pantalla de 5.9 pulgadas. Con la misma resolución Full HD, pero con el aspecto de relación bastante, bastante bueno, que ayuda a tener una imagen impresionante. Realmente, si ustedes lo vieran acá, es algo bastante, bastante bueno. Vamos a encontrar el lector de huella dactiral en la parte frontal y vamos a encontrar de igual manera, pues, el cargador USB-C, el puerto USB-C. En la parte frontal, en la parte trasera, vamos a encontrar en este caso una cámara igual dual, pero en este caso con una apertura focal de 1.7, que nos ayuda a tener mucho mayor calidad de imagen en ambientes oscuros. ¿Listo? Una cámara frontal de 8 megapíxeles y obviamente, pues, el hermoso color Deep Indigo, que les sigo insistiendo, es realmente algo espectacular y extraordinario, ¿no? En este caso, junto con un Moto G6, estamos utilizando Gorilla Glass en la parte trasera para poder tener mejor resistencia y así un equipo que realmente te dure de nuevo más tiempo. Ok. Armando, si tú tuvieras que ponerle una característica a cada uno, ¿cómo lo describirías? Definitivamente, el caballito de batalla que te va a durar todo el tiempo que quieras y que definitivamente va a estar a tu lado todo el tiempo, ¿sí? El modelo que tiene absolutamente todo lo que uno quiere en la gama media sin tener necesidad de gastar mucho y obviamente el que quiere todo, 4 GB de RAM, un rendimiento espectacular con un procesador 630 de 2.2 GHz, 64 de usuario, o sea, realmente todo lo que quieres a nivel aplicaciones, todo lo que quieres al máximo en Play, en Plus. Ok, pero ayudémosle a los usuarios. Dime. O sea, yo empiezo y tú completas. Dime, dime. Batería. Batería. Cámara. ¿Y este cómo lo describiste? No, no. Batería. En la parte de acá podemos poner el tema de espacio, almacenamiento, ¿no? Rendimiento. A pesar de que los tres son incompatibles con SD, pero ya el teléfono trae integrado 64 GB. Definitivamente, pantalla y espacio, ¿sí? Y acá definitivamente puntos, el valor premium en un segmento medio. Si tú quieres absolutamente parte de lo mejor del mundo premium en un aspecto, en un equipo realmente accesible, G6 es esta opción. Perfecto. ¿Listo? Listo. Muchísimas gracias. A ti, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias.